Hola, bienvenidos a este tutorial sobre transferencia de archivos y carpetas desde y hacia los servidores del Laboratorio Nacional de Supercomputación NLHPC. En este video tutorial abordaremos dos comandos en sistemas operativos Linux Mac OS, además de un aplicativo llamado FileZilla, el cual es compatible tanto con Windows como con Linux Mac OS. Transferencia de archivos con R-Sync. R-Sync es una herramienta de línea de comandos para sistemas operativos Unix y Unix Lite, que se utiliza para copiar y sincronizar archivos y directores de manera eficiente entre sistemas locales o remotos. Su nombre proviene de Remote Synchronization, sincronización remota, pero también se puede utilizar para copiar archivos localmente. R-Sync está disponible en nuestro clúster y es de fácil instalación tanto en computadoras con sistemas operativos Linux y Mac OS, por lo que puedes utilizar R-Sync desde la terminal para sincronizar y copiar archivos y directorios de manera eficiente. Entre las ventajas de utilizar R-Sync está la posibilidad de reanudar transferencias interrumpidas. Es decir, si una transferencia se detiene debido a una conexión perdida u otro problema, R-Sync puede reanudarla desde el punto donde se detuvo. También nos permite mantener los permisos de archivos y carpetas, como también detectar cambios en los archivos y directorios y así transferir solo las partes modificadas. Las opciones más comunes de línea de comando para R-Sync son Menos A, que es el modo archivo. Esta opción nos permite preservar los atributos de los archivos, incluyendo permisos, propietarios, grupos y marcas de tiempo, asegurando que los archivos copiados sean idénticos a los originales. Menos V. Esta opción habilita el modo verbose, lo que significa que R-Sync muestra información detallada sobre los archivos copiados, lo que es útil para el seguimiento de la transferencia. Menos Z permite la compresión de datos durante la transferencia, lo que puede mejorar la velocidad cuando se copian archivos a través de conexiones de red lentas o de baja capacidad. Transferencias de archivos con R-Sync. A continuación, realizaremos dos ejemplos del uso del comando R-Sync, donde en primera instancia copiaremos tanto un archivo como una carpeta completa desde nuestro computador local al servidor remoto LeftTraru en el HPC.cl, y posteriormente realizaremos la copia tanto de un archivo como de una carpeta completa desde el servidor remoto LeftTraru.nlhpc.cl a nuestro computador local. Información necesaria para el comando R-Sync. Para el caso de envío de archivos, necesitaremos tener en consideración la siguiente información. En nuestro computador local, la ruta donde están los archivos y carpetas de ejemplo son barra home, barra date, barra R-Sync guión bajo local. Por otra parte, en el servidor remoto, la ruta donde guardaremos los archivos y carpetas será barra home, barra de Bowman, barra R-Sync guión bajo remoto. Cabe mencionar que para este ejemplo, el usuario del servidor LeftTraru es de Bowman, el cual deberán cambiar por su usuario, y la ruta donde deseen transferir archivos y directorios. Ejemplo 1. Copia de un archivo y una carpeta desde el computador local al servidor remoto LeftTraru. Entonces, para poder realizar esta acción, utilizaremos el siguiente comando. R-Sync, seguido de las opciones "-a", "-v", "-z", luego de ello, debemos señalar la ruta completa del archivo que deseamos transferir desde nuestro computador local, que en este caso se llama archivo-test-local.txt. Ya definido esto, debemos ingresar, al igual que cuando nos conectamos al servidor, el nombre de usuario, arroba leftTraru.nlhpc.cl, dos puntos, seguido de la ruta absoluta de destino en nuestra cuenta en el servidor. Y listo. Para el caso de envío de una carpeta completa, solo debemos poner la ruta de nuestra carpeta, presente en nuestro computador local para este ejemplo, sin el slash al final. Como pueden apreciar a continuación, enviaríamos una carpeta llamada carpeta R-Sync local, la cual está situada en nuestro equipo local y será enviada hacia nuestro servidor remoto en la ruta R-Sync remoto mediante el comando R-Sync menos ABZ, seguido de la ruta de la carpeta que deseamos transferir, y al igual que en el ejemplo anterior, espacio y el nombre de nuestro usuario, arroba leftTraru.nlhpc.cl, dos puntos, y la ruta absoluta de destino en el servidor remoto. Y listo. Copia de un archivo y una carpeta desde el servidor remoto al computador local. Por otra parte, para poder transferir un archivo desde el servidor remoto al computador local, debemos realizar el comando R-Sync menos ABZ, seguido de el usuario arroba leftTraru.nlhpc.cl, dos puntos, y la ruta absoluta del archivo presente en el servidor remoto, espacio, y la ruta donde deseo enviarlo a mi computador local. Y listo. Y para el caso de una carpeta completa, al igual que en el ejemplo anterior, daremos la ruta completa sin el slash al final, es decir, R-Sync menos ABZ, seguido de devoman.leftTraru.nlhpc.cl, dos puntos, la ruta donde está mi carpeta, a ser enviada sin el slash al final, espacio, home, dave, R-Sync local, que es la ruta en mi computador local. Y listo. Transferencia de archivos con SCP SCP Secure Copy Protocol es una herramienta de línea de comando que está disponible en sistemas Unix y Unix Lite, como Linux y Mac OS. Estos sistemas operativos suelen incluir SCP como una utilidad de transferencia de archivos de forma nativa. Por lo tanto, puedes usar SCP directamente desde cualquier terminal en estas plataformas sin la necesidad de instalar software adicional. En el caso de sistemas operativos como Windows, SCP no está disponible de forma nativa en el símbolo de sistema o PowerShell, por lo que si deseas usar SCP en Windows, será necesario que utilices alternativas o software de terceros como PUTY SCP, FileZilla o WinSCP, los cuales proporcionan la funcionalidad de SCP en entornos Windows. El comando SCP posee diversas opciones de configuración y dentro de las más comunes tenemos la opción "-r", recursivo. Esta opción se utiliza para copiar directorios y su contenido de manera recursiva. Es esencial cuando deseas transferir carpetas completas y subcarpetas en lugar de archivos individuales. Por otra parte, tenemos la opción "-v", la cual habilita el modo verboso, lo que significa que SCP mostrará información detallada durante la transferencia, incluyendo la progresión de la copia y mensajes de depuración. Es útil para verificar el estado y detectar posibles problemas. Y finalmente, la opción "-c", mayúscula, la cual permite habilitar la compresión durante la transferencia de archivos. Esto puede mejorar la velocidad de transferencia, especialmente cuando estás copiando archivos grandes a través de conexiones de red más lentas. Transferencia de archivos con SCP. A continuación, realizaremos dos ejemplos del uso del comando SCP, donde en primera instancia copiaremos tanto un archivo como una carpeta completa desde nuestro computador local al servidor remoto Lestraru en el hpc.cl. Posteriormente, realizaremos la copia tanto de un archivo como de una carpeta, pero esta vez desde el servidor remoto Lestraru en el hpc.cl a nuestro computador local. Información necesaria para el comando SCP. Para el caso de este ejemplo, necesitaremos tener en consideración la siguiente información. En nuestro computador local, la ruta donde estarán los archivos y carpetas es barra home, barra day, barra scp, guión bajo local. Y en el servidor remoto, la ruta donde guardaremos los archivos y carpetas será barra home, barra devoman, barra scp remoto. Finalmente, el usuario que utilizaremos es devoman, el cual ustedes deberán cambiar por su usuario y la ruta donde deseen guardar sus datos. Ejemplo 3. Copia de un archivo y una carpeta completa desde el computador local al servidor remoto mediante SCP. En este ejemplo, copiaremos un archivo llamado archivo testlocal scp.txt desde nuestro computador local hacia el servidor remoto Lestraru en el hpc.cl. El comando a utilizar será scp, seguido de la ruta absoluta del archivo de mi computador local, espacio, seguido de usuario arroba lestraru.nlhpc.cl, dos puntos, barra, y la ruta absoluta del destino, que en este caso es hacia la carpeta scp remoto. Ahora bien, como mencionamos anteriormente, para el caso de envío de carpetas completas, solo deberás agregar la opción menos R, quedando opcional incluir los parámetros menos C mayúscula de compresión y menos V de verbose. En este caso, el comando que utilizaremos será scp menos R, seguido de la ruta completa a enviar, sin el slash al final de la ruta, ya que es una carpeta. Y posteriormente daremos espacio, nuestro usuario arroba lestraru.nlhpc.cl, dos puntos, seguido de la ruta de destino a transferir la carpeta. Ejemplo 4. Copia de un archivo y una carpeta completa desde el servidor remoto al computador local. A diferencia del ejemplo anterior, si deseamos enviar archivos desde el servidor remoto a nuestro equipo local, deberemos invertir el orden de las rutas, por lo que nuestro comando para copiar un archivo será el siguiente, scp espacio, usuario arroba lestraru punto nlhpc.cl, dos puntos, seguido de la ruta absoluta del archivo que deseamos traer. Luego damos un siguiente espacio e incluimos la ruta de destino en nuestro computador local. Y para el caso de una carpeta, el proceso será scp-r, recursivo, seguido del usuario arroba lestraru punto nlhpc.cl, dos puntos, y la ruta de la carpeta transferir sin el slash al final. Y posteriormente la ruta local donde queremos traer la carpeta del servidor remoto. Transferencia de archivos con FileZilla Finalmente, FileZilla es una aplicación de software de código abierto que se utiliza como cliente FTP, File Transfer Protocol, y SFTP Secure File Transfer Protocol. Es ampliamente reconocido por su interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, lo que lo convierte en una opción popular para la transferencia de archivos entre sistemas locales y servidores remotos. Dentro de sus ventajas principales, FileZilla es compatible para Windows, Linux y Mac OS, lo que permite su uso en una amplia variedad de sistemas operativos. Además, su interfaz gráfica de usuario GUI es altamente intuitiva, permitiendo una navegación sencilla y una administración eficiente de archivos y carpetas. FileZilla es compatible tanto con FTP como con SFTP, lo que permite la transferencia segura de archivos a través de SSH. Esto es fundamental para garantizar la seguridad de los datos durante las transferencias. Otro punto importante es que permite una fácil gestión de sitios y credenciales para facilitar la conexión y la transferencia de archivos a servidores remotos, lo que sumado a la opción de arrastrar y soltar archivos y carpetas entre ventanas locales y remotas, simplifica el proceso de transferencia notoriamente. En resumen, FileZilla es una herramienta confiable y versátil para la transferencia de archivos que combina un interfaz amigable con funciones avanzadas, lo que la convierte en una opción popular para usuarios de todos los niveles de experiencia que necesitan transferir archivos de manera segura y eficiente. Instalación de FileZilla Nuestro primer paso es descargar FileZilla en su versión client desde su sitio web https2.ssl.ssl.es dependiendo de tu sistema operativo deberás seguir los pasos del instalador y en este caso nuestro sistema operativo es Linux por lo cual descargamos el archivo y lo descomprimimos nuestro comando será tar-xbf seguido del nombre de FileZilla que hemos descargado una vez descomprimido localizamos el aplicativo en la carpeta BIN y ejecutamos como puedes ver ya hemos abierto la aplicación por lo cual ahora debemos configurar los siguientes datos servidor nombre de usuario y contraseña del servidor remoto al cual debemos ingresar ahora bien dependiendo de nuestras preferencias guardaremos o no la contraseña como también hemos marcado la opción de confiar en el sitio al que nos conectaremos ya conectados podemos ver que a nuestra izquierda está la ruta hacia archivos de nuestro computador local y a la derecha la de nuestro computador remoto y la transferencia de archivos será tan fácil como tomar y arrastrar un directorio completo o bien un archivo o varios archivos desde el origen al destino lo cual puede ser desde nuestro computador local al servidor remoto o desde el servidor remoto a nuestro computador local y listo como pueden ver hemos copiado archivos tanto de nuestro computador local a nuestro servidor remoto como también de nuestro servidor remoto a nuestro computador local y listo